Bienvenidos los nuevos proyectos. Seis de la mañana, treinta y un minutos. Así como para los colombianos es fundamental saber el futuro del alza del salario mínimo para dos mil veinticuatro, porque eso significan sus ingresos del otro año para el sistema de salud. Es fundamental y hasta vital resolver el cálculo e incremento de la famosa UPC para dos mil veinticuatro, que es la unidad de pago por capitación, lo que el Ministerio de Salud le gira a las EPS por cada paciente afiliado. Lo grave es que a hoy, cuando se está acabando el año, la cifra de aumento del próximo para la UPC sigue sin concretarse, a pesar de los llamados hechos por las EPS, las asociaciones médicas o de pacientes como Pacientes Colombia y la misma Procuraduría, que saben que la plata, la de la UPC, es fundamental para el sistema de salud que está terminando el año en cuidados intensivos por una crisis financiera. En las últimas horas, el Ministerio de Salud le respondió a la Procuraduría en un documento firmado por el ministro encargado, Rodolfo Enrique Salas, en el que se niega cualquier riesgo financiero y sigue el ministerio alegando que no hay insuficiencia en la UPC, aunque otra cosa, piensan quienes reciben la plata, dicen que cada vez las enfermedades y tratamientos son más caras por paciente y que la UPC, como está calculada, no alcanza. Y entonces, así como en la mesa de concertación del salario mínimo no hay acuerdo y cada vez están más alejados los sindicatos y los empresarios en el sector de la salud, tampoco hay acuerdo para fijar la nueva UPC. La UPC y esta discusión van el ministerio diciendo que quienes piden más recursos y dicen que la UPC está en déficit, lo hacen sin sustento técnico, financiero o jurídico. La gran diferencia es que para el salario mínimo de los colombianos de 2024 queda el camino del decreto. Lo fija y lo establece el presidente Gustavo Petro y ya se acaba el tiempo. Terminado este año, si no hay acuerdo en la mesa de concertación, el presidente con su gobierno deberá determinar el incremento del salario mínimo. La pregunta es, ¿qué pasa con la UPC? Si no hay acuerdo, si el ministerio dice que no, las EPS siguen reclamando plata junto a los gremios, ¿quién va a mediar para resolver la situación financiera de un sistema de salud que está terminando el año en cuidados intensivos?